¿Estás buscando una forma de acceder a los servidores de Discord restringidos por edad en tu dispositivo iOS? Si es así, este vídeo es perfecto para usted. En este breve tutorial, te mostraré paso a paso cómo acceder fácilmente a los canales y servidores restringidos por edad en Discordia desde tu dispositivo iOS. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para aprender cómo hacerlo. La cuestión es que no puedes hacer esto en la propia aplicación móvil de Discord. Si vas a Privacidad y Seguridad, no hay opción para permitir el acceso a servidores con restricciones de edad. Pero existe una solución rápida y sencilla. Lo que tienes que hacer es salir de la aplicación Discord Mobile, abrir el navegador web que quieras y buscar Discord. Y ahora obtienes estos resultados de búsqueda. Así que no quieres hacer clic en Discord.com. En su lugar, desplázate un poco hacia abajo y pulsa en Discord.com. Y luego inicia sesión en tu cuenta de Discordia. A continuación, pulse sobre estas tres líneas en la esquina superior izquierda de la pantalla. A continuación, pulse el icono del engranaje en la parte inferior. Una vez en la página de ajustes, pulsa en Privacidad y Seguridad. Y ahora verás una opción llamada Permitir el acceso a servidores restringidos por edad en iOS. Después de unirse en Desktop View, sus servidores para mayores de 18 años en dispositivos iOS. Así que activa este interruptor para acceder a los servidores de Discord con restricciones de edad en tu dispositivo iOS. Así termina este tutorial. Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, házmela llegar en la sección de comentarios. Y si este vídeo te ha ayudado, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y que tengan un buen día. Gracias.